Acompañamos al alcalde Federico Gutiérrez esta tarde en su visita al corregimiento de Altavista. Entre los detalles dejó claro que estas bandas delincuenciales tendrían planeado utilizar a la fuerza pública para atentar contra su vida. De acuerdo con las autoridades, el plan para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez habría sido diseñado por bandas delincuenciales del corregimiento de Altavista. Para llegar al alcalde usarían como señuelo a un policía. Ni se les ocurra atentar contra un policía para querer llegar a mí. Que ni se les ocurra. Y que justamente esta lucha va a continuar. El alcalde insiste que en Altavista no se bajará la guardia. Y a la comunidad lo que hay que decirle es que sepa que no están solos. Y a la criminalidad lo que hay que recordarle es que ellos son los que están quedando solos y que pronto van a caer. La comunidad del corregimiento valoró la valentía del mandatario para enfrentar a quienes se roban la tranquilidad de la zona. Claro que sí. Eso es lo que hace falta poner mano dura aquí. Porque en realidad ya la gente ya no está respetando ni la autoridad de aquí. Esa es la tercera vez que se conoce de un plan para atentar contra la vida del alcalde Federico Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.